En conclusión, yo puedo dar testimonio de que los protocolos se están cumpliendo. Anoche, en el Estadio Cibao de las Águilas, estaba el ministro y estaba un batallón de empleados del Ministerio de Salud Pública supervisando lo que te acabo de decir, la distancia, los asientos y el uso de la mascarilla. El ministro, aparte que es santiaguero y que por lógica entendemos que es el equipo de las Águilas pero en realidad fue invitado por Viterio Mejía, presidente de la Liga quien estaba allí en caso de que se terminara la serie final, en caso de que los gigantes ganaran para que participara en la entrega del trofeo, donde ahí estaba, gracias señor director por esas imágenes eso fue en Santiago ayer, donde ahí estaban diferentes ejecutivos del banco que patrocina la copa y de algunos patrocinadores más el equipo técnico de ese banco que iba a organizar porque recuerden que se hace un montaje para hacer la entrega de la copa, del trofeo. Entonces, hay que mencionar que los estadios son espacios totalmente abiertos abiertos En la entrada ayer se estuvo entrando los fanáticos o algún tipo de técnico o prensa de los gigantes por una puerta y los fanáticos o invitados, vamos a llamar mejor el término, invitados, por otra puerta a la hora de salir hubo un protocolo también, donde se salían por bloques para que no hubiera aglomeraciones de personas en la salida Fíjense que los estadios están diseñados para las salidas rápidas de miles de personas Entonces, cuando tú tienes una cantidad de 500 a 1000 personas, es fácil y no hay aglomeraciones Aglomeraciones no las hay, porque las puertas son grandes y la gente puede salir cómodamente Es lo que yo puedo decir Es lo que yo puedo decir Ahora bien, para finalizar con el tema del torneo y el tema de la salubridad y el tema del estanciamiento y los protocolos Tanto el torneo de béisbol como el turismo deben recibir tratos privilegiados en medio de la pandemia Recordemos que el turismo, los hoteles, tienen un trato preferencial en medio de la pandemia Y el deporte también, ¿por qué? Recordemos que el turismo es la fábrica sin chimenea o la industria sin chimenea de la República Dominicana Es una de las fuentes de mayor ingreso y captación de manera extranjera, principalmente el dólar Y que aporta al Producto Interno Bruto la mayor cantidad Pero bueno, me dirán, Roberto, pero hoy es deporte, ¿qué aporta? Bueno, ahora mismo, cientos y miles de personas Han acogido el toque de queda de una manera más suave Porque se quedan en sus casas Viendo el partido de la serie final histórico Primera vez en la historia del torneo Que se enfrentan dos equipos del Cibao Y dos equipos de alta categoría Como lo es las águilas cibaeñas y gigantes del Cibao El país entero Hasta el que no es fanático Del béisbol, de la pelota dominicana Le está dando seguimiento y se queda en sus hogares Y eso ha evitado Que también puedo dar fe y testimonio Porque salgo en horario de toque de queda Por ejemplo, ayer domingo Yo llegué En menos de 40 minutos a la ciudad de Santiago Y no era que iba a una velocidad exorbitante Sino que desde que salí de mi casa Hasta el estadio del Cibao De las águilas Había prácticamente nulo Estaba nulo el tránsito Prácticamente nulo el tránsito Pero si salí a la ciudad A echar combustible Antes del mediodía Y ya a la una En la ciudad Estaba nulo el tránsito ¿Qué significa esto? Que la pelota El béisbol Aparte que es un desahogo Para esta situación Que estamos viviendo De toque de queda De encierro De muertes De casos De la economía Tenemos que cuidar el deporte Nuestro deporte rey Porque es un sano entretenimiento Para podernos quedar en casa Ya yo estoy hasta aquí De serie De Netflix De película La evito toda Entonces la pelota A los amantes De béisbol Y a los no amantes Porque se contagian En una familia Con uno que le guste la pelota Todo el mundo se contagia Y en este momento De serie final La competitividad Arrastra A cualquier inmortal Aunque no le guste la pelota Entonces Le hago un llamado A algunos colegas Que quisieron hacer Un show mediático Con esta situación Un show mediático Con esta situación Y creo que Eso es Antipatriótico Porque no debemos De hacer análisis A la ligera Sin saber Yo Soy El principal crítico Del desorden Que tenemos nosotros No las autoridades Nosotros que no respetamos El toque de queda Que queremos salir En horario de toque de queda Que no queremos mantener El distanciamiento Independientemente Las medidas Acertadas Y desacertadas Que ha hecho Tanto el gobierno pasado Como el actual gobierno Pero nosotros Tenemos una alta cuota De responsabilidad Entonces Tenemos que ver Y sopesar Porque tenemos Que mantener Yo soy de los que soy Provida Primero Tratar de Controlar el COVID Hasta que lleguen Las benditas vacunas Pero por otro lado Tengo que saber Que la economía Debe de una forma u otra Continuar Porque ahora Estamos golpeados Por ejemplo Yo como microempresario Estoy golpeado Que aquí están El fase 1 Un golpe fuerte Para los microempresarios El fase 2 El fase 2 Fase 2 El fase 1 Queda hasta abrir Creo Entonces Es un golpe Para nosotros Los microempresarios Porque si antes Yo tenía que buscar 10 pesos Para la nómina Ahora tengo que buscar 20 pesos Y realmente La economía No ha mejorado Que es otro tema Muy fuerte Que vamos a tocar En otra ocasión Sobre el plan económico Que el gobierno Y las estrategias Y las repercusiones Que el gobierno Ha tomado O no ha tomado En cuenta Pero en conclusión Creo que De muy mal gusto Lo que hicieron Una serie de De periodistas Comunicadores Principalmente De San Francisco De Macorís Atacando Algo que no es responsabilidad Ni siquiera del equipo La responsabilidad De los protocolos Es De la lidón De la lidón Y de salud pública No de los equipos Los equipos Se acatan A lo que diga La lidón Y salud pública Y han estado Haciendo los partidos Bajo los criterios Y los protocolos Supervisados Por la lidón Y por el ministerio De salud pública Tanto en Santiago Como en San Francisco Entonces no podemos Una serie de Buscas sonidos De chistosos Por buscar noticias Donde no hay Decir Como que no se estaban Respetando los protocolos Y como que Es Un circo Que tienen Los dos equipos Y no es así No es así Y para los que no saben En Guanchina Y en Japón Se están celebrando Eventos deportivos Masivos Con un 30 Y un 40% De fanáticos Fanáticos Pagando entradas Que aquí Aquí lo mostramos En medio De la crisis De la pandemia En Latinoamérica Y en Estados Unidos Y en Europa En Japón Y en China Se celebraron Eventos deportivos Masivos Con protocolos ¿Por qué? Porque que Psicológicamente El deporte Es un alivio Es un alivio Para que la gente No se quite la vida Para que la gente No se deprima Para que la gente No viole Los protocolos De toque de queda Porque después Que tú sales de un juego O terminas de un juego De pelota Tú duras dos o tres horas Ya estás cansado Yo llegué de mi casa Me bañé Y me acosté De una vez No hay deseo de nada Y más cuando tú pierdes En el caso mío Entonces Hay que esperar Hay que ver Eso sí Y tengo entendido Que hay un protocolo Combinado con salud pública Lidón Los equipos Y la policía nacional En el escenario De que los gigantes Ganen La serie Hay un protocolo Ya Desde el Desde el quinto partido Que los gigantes Estaban a ley De un juego Un protocolo Que si Gana Que escenario Porque Reitero Incluso Se está haciendo un llamado A que la gente No salga a celebrar Pero tú no puedes Controlar a la gente Porque la gente No se está controlando Desde que empezó La pandemia Entonces no podemos Crucificar A los equipos A la liga A salud pública Así no Porque ese problema De algunos comunicadores Y periodistas Que a veces son demasiado Sensacionalistas Por buscar sonido O titular O view En las redes Entonces no es así La cosa Fíjense que yo Y yo no lo hago Para defender a nadie Si no lo hago Porque realmente Lo he estado viviendo Lo he estado viviendo Y todo el que ha ido Al estadio Julián Javier Y al estadio De las águilas Saben que hay un protocolo Que esa mascarilla Tiene que estar puesta De hecho Y con esto termino Porque se alargó El comentario En el día de ayer Un fanático Que fue invitado De las águilas Una persona muy pintoresca Desafió Que fue un de mí Ese empleado De salud pública Y yo lo vi Y lo que estaban ahí Lo pueden decir Se puso a vociferar cosas Y se quitó la mascarilla Y usted sabe Que pasó Veloz Lo expulsaron Lo expulsaron Del estadio Lo sacaron Del estadio Lo sacaron Ué Y fue sacado Por un miembro De salud pública O sea Que tienen autoridad De sacar cualquier fanático Que no se Adacte a los protocolos De salud pública Y le exhorto A los que A los que Porque también No son los mismos Invitados El que vaya Por primera vez En el día de hoy Al estadio Julián Javier Le doy mi humilde consejo Use su mascarilla Use su mascarilla Y siéntese A dos Espacios A dos Asientos De distancia A dos A uno Depende Para que no tengan Un mal Una mala experiencia Y Otro dato Que no es público Y se lo voy a decir Yo de consejo Es que las puertas Se cierran Que es otro dato Cuando Ya Son las 5 De la tarde O 5 y 15 En el caso Del juego de ayer Y en el caso Del juego del domingo Aquí Se cierran las puertas Del estadio Y no se permite A nadie Al menos Que esté acreditado Te reitero Por la Lidón Que ya Es independiente Que es una persona Que está previamente Acreditada Por la Liga Dominicana De Bates O sea Que aunque usted Este invitado En un listado Y usted llega A una hora X Después De empezar el partido Se cierran la puerta Y no se deja entrar A nadie Si no Que me llamen Muchísimas personas Que estaban en el listado Y tuvieron que Devolverse para su casa Y quedarse afuera Otra crítica Que me recordé ahora Que hicieron Algunos colegas Que lo vi en la salida Del estadio Grabando a ver Si iban a detener A las personas Que salían del estadio Eso está mal Se supone Que el que anda En la calle O sea Invitado Tiene un permiso Acreditado Tiene un permiso Y por lógica Los policías Que están Que se paran Cerca del estadio En el caso En el estadio Julián Javier Se supone Que si terminó El partido Los vehículos Que están saliendo Ya toditos Fueron despurados A la hora De entrar Al estadio Entonces No hay que hacer Un show mediático Parando a todo el mundo Cuando todo el mundo Sale prácticamente En su vehículo Al mismo tiempo Entonces no Que los ricos Que los pobres Eso no es De ricos ni pobres Eso no es De ricos ni pobres Entonces tenemos Que entender eso No podemos Echarle más leña Al fuego A nuestro país A nuestro pueblo